Bienvenidos a las noticias 23 de septiembre del año 2023. El pasado jueves, tras su liberación de WWE, Macy Mansour hablaron en Twitch acerca de lo que sucedió en el rostre principal y algunos acontecimientos un poco fuertes en el cual llegaron a argumentar ellos. Esto fue el resumen de ese directo. Según lo que comentan ambos, LA Knight los odiaba y amenazaba con renunciar a la empresa si seguían el mismo personaje de los Maximum May Models. Matt Riddle afofeteó a Gunter en el backstage y este último no lo respondió. Vince McMahon amaba a sus personajes y solía ensañar con ellos. Mansour dice que The Miz es la persona más genial del rostre actual. Mace dice de que ese puesto se lo lleva también Cody. Seth Rollins no suele salir con otros luchadores. Johnny Gargano es un tipo muy gracioso. Dicen de que Jeff Jarrett es la leyenda más agradable. Kevin Owens y Sami Zayn son amables, pero este último suele ser algo molesto a veces. Que AJ Styles es muy genial y que le encanta hablar de videojuegos y de fútbol americano de Georgia. Gunter influyó en la directiva para ganarle a Shaq Gable. Mansour tenía prohibido perder en NXT debido al trato con los árabes y por eso no pudo aparecer en NXT durante esos tiempos. Michael Cole habla con el talento y les pide notas para expresarlas adecuadamente en la transmisión. Alabaron el trabajo de Jason Jordan como creativo y mencionaron de que Shaq Gable, Otis y los usos son equipos agradables de estar en el rim. Interesante lo que dijeron ellos tras su liberación y la verdad es algo raro de que lo mencionaran también al inicio con LA Knight. Aunque este último también tenía unos pleitos con el tema de su personaje que al final tuvo que ser cambiado y claramente lo vemos el éxito que hoy en día es. La verdad algo fuerte y a la vez algo interesante. Y además de lo que mencionaron el tema de Matt Riddle junto con Gunter en el cual Riddle abofeteó a Gunter y este último no lo respondió es algo bastante raro en el cual la gente por 4chan mencionaron también por Reddit hace un par de meses. El pasado 17 de septiembre la WWE presentó la solicitud registrada a la marca comercial como Jada Parker. Lo que se menciona de este nombre es que trata de estar en la categoría de servicios de entretenimiento concretamente en exhibiciones de wrestling y actuaciones de una superestrella o animador profesional prestados a través de los medios de radiofusión incluida de televisión y la radio. Muchos deducen de que este nombre irá hacia la superestrella recién contratada Jade Cargill ya que es la única superestrella en el cual podría optar un nombre parecido a lo que ella llevaba en otras empresas. Así que probablemente este sería el nombre dentro de la WWE. Recordemos de que WWE siempre cambia los nombres de luchadores en el cual representaban en las escenas independientes para poner nombres en el cual la WWE quiere encajarlo bastante bien de aquí en adelante. Recientemente surgió una polémica con el Twitter de Shawn Michaels que le ha dado like a una publicación a un usuario que critica duramente a Stephanie McMahon y sobre su capacidad de llevar la WWE y su supuesto trato que le dio con Dusty Rose. Esto es lo que dice en el tuit que Shawn Michaels dio like. ¿Por qué debería Vince McMahon darle la empresa a su hija? Es su empresa y él la construyó. Si él quiere sacar provecho, entonces que lo haga. Y Stephanie apenas ha demostrado que puede dirigir el país que es WWE. Solo mira cómo trató a Dusty Rose después de que él acabara con ella en una promo o cómo sigue reclamando el crédito de la revolución femenina. Sin duda alguna este tuit es algo polémico y que Shawn Michaels lo haya dado like claramente es mucho más. Pero en este caso también Fightful ha comentado respecto a esto, en el cual menciona que la cuenta de Shawn Michaels y también de algunas superestrellas son manejada por parte de alguna gente que está dentro de WWE, no por la misma superestrella. Así que habrá un problema con la persona responsable que haya estado en el acceso de la cuenta de Shawn Michaels y haya dado like en este tuit. El último viernes Dakota Kai y Selena Vega han estrenado su podcast con el primer episodio llamado First Anime Gaming Crutch. Todos los episodios también estarán disponibles en otras plataformas como Spotify. Dakota y Selena Vega han podido comenzar este proyecto con las medidas claramente bajo WWE y esto sería un boom para ellas, cambiar un formato y claramente hablar de muchas cosas e incluso de otras empresas o hablar de algunos hechos ocurridos recientemente tanto en el mundo del wrestling o tal vez fuera de ello. E igualmente agregar acerca de los juegos que salen hoy en día por redes sociales. A través por la cuenta de Twitter, Matt Riddle anunció formalmente que ya no trabaja para la WWE. También aprovechó en agradecer a todos los fans que le dieron su apoyo durante estos últimos años. Esto fue lo que dice en el tuit. Solo quería informarles que ya no estoy dentro de WWE. Gracias por los recuerdos y las oportunidades. También gracias a todos los fans por el gran apoyo y el amor que me han dado cada vez que salgo en el ring. Nos vemos muy pronto. Sin duda alguna el tema de Matt Riddle ha sido muy polémico. Los problemas en el cual él ha llevado, las suspensiones en el cual él ha tenido y claramente los planes creativos en el cual él ha arruinado. Y por supuesto, esto fue la responsabilidad del mismo Matt Riddle en haber perjudicado su propio empuje. Y tras lo ocurrido en el aeropuerto recientemente, la WWE ha llevado a todo este extremo con Matt Riddle en el cual lo liberaron de su contrato. Matt Riddle es uno de los tipos en el cual va a tener un gran empeño en otras empresas. Eso no hay que dudarlo. Es un tipo en el cual puede conseguir un campeonato mundial. Él tiene todavía el rostro de un campeón mundial. Así que cualquier empresa que quiera contratarlo va a ser algo genial y fascinante para él. El único problema en el cual esperamos es que esté separado de los problemas personales en el cual conlleva diariamente. En la pasada edición de SmackDown, Jimmy Uso y Solo Sikoa atacaron a AJ Styles y a John Cena dejándolos inconscientes en el cuadrilátero. El plan original de este segmento era de que AJ Styles si fuera sacado de televisión por unas semanas e igualmente fuera sacado de Fastlane. Con la idea de que LA Knight reemplace a AJ Styles para este evento y haga equipo con John Cena para enfrentarse contra The Bruin Lion. Sin embargo, lo que se comenta es que LA Knight ha estado fuera por razones médicas y en el cual se espera de que tenga una pronta recuperación. Esperemos de que no se haya lesionado LA Knight y que pueda tener todavía los planes hacia él. Ya que la verdad la WWE suele cambiar en algunas ocasiones y si le dan el visto rojo pueden cambiar a LA Knight de un momento a otro. Si bien tiene una gran conexión por los fanáticos, esperemos de que esto no perjudique a su carrera dentro de la empresa. Recientemente, Wrestling Block ha mencionado que los planes de la WWE hasta el momento es que el ganador masculino del Royal Rumble se enfrentara con el campeón mundial peso pesado en WrestleMania 40 y el ganador de la Cámara de Eliminación del próximo año se enfrentara contra Roman Reigns en el magno evento. Sin duda alguna, esta es una noticia importante ya que sería la primera vez que el campeonato mundial peso pesado sea elegido con el ganador del Royal Rumble. Y esto sería algo bastante impactante porque una superestrella de SmackDown podría enfrentarse contra Seth Rollins, el actual campeón mundial peso pesado, o contra otro ganador. Mientras tanto, el de la Cámara de Eliminación, si es que este plan llega a concluirse, de seguro podríamos tener tanto a Cody Rose, que es de la parte de la marca roja, o también a La Roca. Aunque creo yo que este último no creo que aparezca. Aunque teniendo en cuenta de que van a estar en Australia, podría ser algo llamativo de tener a La Roca presente en el show. Así que hay que ver si la WWE llega a optar en la decisión de tener a La Roca en Australia y que gane la Cámara de Eliminación. Y bueno amigos, díganme aquí los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar durante toda la tarde del día sábado? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!